¿Qué evaluación haces esta primera semana como técnico de Newell's? Estamos viendo y estamos muy contentos por la predisposición que tienen los chicos, la verdad que también están ocupados y entienden también la situación, quieren salir de este momento que las cosas no salen, así que muy contentos por la predisposición y el compromiso que tienen para mejorar esto, que no están cómodos en cómo está la cosa. Si bien, Omar, la cuestión ofensiva depende de muchos trabajos y diversas líneas, ¿cómo trabajaste para acompañar a Leal? En la etapa anterior apareció un tanto solo, si para vos Fertol y Torres son los dos delanteros o alguno haría más opciones de mediocampista. Estamos viendo, queremos equilibrar el equipo, así que hoy hicimos una práctica de fútbol con algunos cambios, estamos mirando, así que trataremos de poner los que están mejores para este momento, así que nada, trabajar y que los chicos se convenzan de que esta no es la realidad de nosotros, hay que tratar de hacerse fuerte de la cabeza más que nada y bueno, los que estén mejor seguramente irán adentro de la cancha. Omar, sin nombres propios se van a ver grandes cambios por nombres de lo original y si va a haber un cambio de esquema en relación a lo que fue el niño partido con Bambi. Lo estamos evaluando, no creo que haya grandes cambios, tampoco tenemos un plan demasiado grande como para que algunos chicos asuman la responsabilidad. Queremos tener mucho cuidado con los chicos y este es un momento en el cual los que entren a la cancha tienen que estar convencidos de que el partido que viene es muy duro, que bueno, hay que tener fe y encararlo de la mejor manera. ¿Cómo va a dar margen? Al margen de la táctica, ¿qué tipo de partido imaginás? ¿Cómo se va a plantar Newes ante San Martín y San Juan? El partido, como todos, son complicados, ¿sí? En este fútbol argentino no hay un equipo o un partido en el cual vos pienses que las cosas van a ser fáciles, ¿sí? Así que nada, tratar de fortalecerlos mentalmente más que nada. Es lo que hemos tratado desde que llegamos, hablando mucho con ellos y tratando de que los grandes, que son los que tienen más batallas, puedan asumir esa responsabilidad y no así los chicos, ¿no? Así que, por eso te vuelvo a repetir que los que estén mejor son los que trataremos de elegir para que asuman la responsabilidad de ganar el partido que viene. ¿Qué señales le gustaría que dé el equipo en este primer partido teniendo en cuenta que lleva muy pocos entrenamientos? Que esté convencido de lo que tiene que hacer. Eso es lo que hoy me ocupa, ¿sí? Que tenga una idea clara de cómo y dónde y a partir de ahí salir a buscar. Está claro, somos locales, esta es una cancha difícil para el que viene, por lo tanto hay que sentirse importantes, hay que ganar esa confianza que necesitamos. Y bueno, hay que tener paciencia porque generalmente los cambios no son mágicos. Las cosas no pasan de hoy para mañana, este es un proceso que lamentablemente viene hace un tiempo. Y bueno, nosotros tenemos que tener nosotros cuerpo técnico la tranquilidad necesaria para ir incorporando cosas. Y ojalá los chicos la puedan incorporar rápido y cambiar esto que nos está sucediendo y ver un equipo más agresivo que también es lo que me interesa. Omar, acá estamos en el aire ahora para M330, para dentro del área. Te quería preguntar si ya pudiste ver algo del próximo de Vivalde Newell, de San Juan, si ya pudiste ver qué evaluar y cómo va a jugar el equipo de cara al descuento. Sí, estamos viendo, lo conocemos, es un equipo que tocó perder el otro día, un partido local con un resultado agotado. Hay algunos chicos que están con lesiones y expulsados, así que veremos. Es un equipo que sabe sentir rápido, un equipo que trata bien la pelota, así que no hay que desesperarse y dejar espacio. Quizás sea un partido parecido al de Temerley, es muy probable que pueda pasar eso. Y bueno, hay que tener paciencia y tratar de buscar los caminos para entrar. Si no, podemos quedar expuestos a alguna contra o a empacios que el Iván nos pueda aprovechar. Omar, consultarle por Bruno Bianchi, cómo está físicamente y si tiene posibilidades de jugar en el próximo. Sí, gracias a Dios, está muy bien, eso es lo más importante. Se desechó la lesión que tenía, así que ha entrenado, se recuperó. Tuvo 24 horas que los médicos lo analizaron bien, hablaron con el jugador, hablamos y bueno, gracias a Dios se recuperó. Omar, justo hablaste de la paciencia. ¿Crees que eso es lo que le falta al equipo? Tener más paciencia, manejar más la pelota, ¿no fuera el ritmo de la gente? Sí, aparte de manejar la pelota, me gustaría que tenga más agresividad en la mitad para arriba. Sí, eso es lo que estamos haciendo en cambio y hablando con los jugadores. Quizás la inseguridad que uno tiene te lleva a asegurar demasiado el pase y a jugar mucho para atrás y es lo que estamos hablando con los chicos. Que nos animemos a perderla hacia arriba, aquí para adelante y bueno, si sale, sale y si no seguramente lo perfeccionaremos con el tiempo. Pero cuando no estás seguro, a veces asegurás demasiado el pase para atrás y dividimos mucho la pelota. Así que eso es producto de cuando no te toca ganar y las cosas no salen, se pierde esa confianza y bueno, puedes te arriesgar para arriba. Pero bueno, haremos hincapié en eso y trataremos que de a poco lo empecemos a mejorar. Omar, ¿te encontraste con un equipo o con un panorama más complicado del que pensabas? ¿Igual? ¿Era lo que pensaba realmente o mejor? No, no, era lo que pensaba. Generalmente cuando un equipo cambia de entrenador es porque las cosas no vienen bien. Nos ha tocado ya entrar varias veces en estas situaciones y bueno, lamentablemente esto es así. Hay que tener paciencia, las cosas no se arreglan rápido, como dije recién. Lo que sí me gusta es que veo una predisposición muy buena de los pibes, de todos, del plantel en sí. Siempre están mentalizados a trabajar para mejorarlo. Entienden la situación, no es un equipo que no entienda lo que pasa, sino que los pibes están trabajando todos los días para mejorar esto. Y bueno, ojalá que empecemos a conseguir resultados positivos para que ellos puedan ir descargando un poco esta mochila que te toca hoy asumirlo. Omar, cuando tuvo su presentación habló de lo anímico, de lo importante que es modificar eso en los jugadores, de cara a lo que viene, teniendo en cuenta el presente en la tabla y con los resultados. ¿Se trabajó, se habló con los preferentes? ¿Cuál es la idea para poder empezar a modificar eso? ¿Y si es necesario el triunfo o un resultado positivo como para encaminar el ánimo del equipo? Sí, obviamente que el resultado y sumar a tres es muy importante, quizás puedan descargar un poco todo lo que les pasa. Y generalmente en estas situaciones me apoyo y hablo mucho con el jugador grande. No le voy por responsabilidad a los chicos, porque en definitiva hay jugadores que tienen muchas batallas, muchos partidos en primera división, en su carrera, y creo que son los que tienen argumentos para sostener este momento. Les pido que se sientan importantes y que se animen. Después si las cosas no salen, buscaremos las formas de ir mejorándolas, pero de entrada hay que animarse. Sí, así que bueno, creo que van entendiendo y ojalá el próximo partido lo podamos demostrar. Omar, por este lado, ¿el camino es más complicado teniendo en cuenta que NULS se ha quedado sin referente, digo, sin un nombre dentro del plantel como Maximiliano Rodríguez o como Legato, como Escoco, digo, en este proceso de recuperación? Entonces, hablamos el otro día, son nombres muy importantes y son referentes que tienen una historia dentro de este club. Hoy lamentablemente no están. Uno trata de sumar referentes dentro de los jugadores que están, tratar de que se sientan fuertes y ver qué jugadores pueden asumir esa responsabilidad. Generalmente uno no los elige. Los ves y recuerdas la personalidad que tengan. Está Bernadero, hay Bianchi, Fontanini, que son jugadores que quizás no tengan la referencia de haber jugado en este club, excepto Bernadero, pero los otros son jugadores con experiencia. Así que tratamos de apoyarnos en ellos y que se animen, que se animen a asumir esta linda responsabilidad que tiene el fútbol. Omar, ¿qué porcentaje del equipo tenés definido para el próximo día lunes? ¿Qué te falta todavía, por decir? Nada, estamos trabajando. Yo calculo que el equipo va a ser parecido al partido anterior. Estamos evaluando algunas cosas, pero te vuelvo a repetir. Atarás el equipo parecido al que fue el último partido con Baco. ¿Con Baco tenés el primer partido o el capital del partido? Bernadero. Listo. Listo. Muchas gracias. 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 Gracias.